Ayer pasada la una de la tarde fue secuestrado el señor Adalberto Casadiego. Según lo señalado por las autoridades, hombres armados habrían llegado hasta su parcela ubicada en zona rural del municipio de Ocaña. Luego de conocida la situación, la Fuerza Pública dio inicio a las investigaciones pertinentes para dar con su paradero. Sin embargo, con gran sorpresa, en la mañana de hoy se notificó el hallazgo de su cuerpo sin vida en jurisdicción del municipio de Teorama. El comandante del segundo distrito de policía de Ocaña, el teniente coronel Oscar Cárdenas, señala que los móviles de su muerte son materia de investigación, ya que no se le hallaron signos de violencia. Varias horas después de que pasaron los hechos, la Policía Nacional recibe la información. Inmediatamente con nuestro Ejército Nacional nos disponemos. Vamos al lugar de los hechos con las capacidades, con GAULA, Inteligencia, Policía Judicial. Se hacen las primeras diligencias en ese lugar, entrevistas y demás. Posteriormente conocemos esta mañana de, al parecer, un cuerpo sin vida con las mismas características del señor. El inspector de policía de Teorama se desplaza al lugar de los hechos y empieza a hacer estas diligencias. La información que se tiene es que al parecer no tiene signos de tortura o violencia, ya Medicina Legal determinará los hechos. Este hecho generó gran consternación en la ciudadanía ocañera, pues una vez más un hijo del municipio pierde la vida a manos de delincuentes y del flagelo del secuestro. Por ello, hacen un llamado a las autoridades a tomar las acciones pertinentes para contrarrestar esta situación que causa temor y zozobra en toda la ciudadanía.